...el alcalde Jorge Rodríguez, quien se dirige a más de 500 niños y niñas de las diversas parroquias del municipio de Libertador. Ustedes, todas, todos nosotros, sus padres, sus madres y ustedes mismos, ustedes hoy están trayendo sus videojuegos violentos, levanten la mano de los videojuegos violentos, levántenlos. Esos videojuegos que solo sirven para la destrucción, para la desunión, para la violencia. Y el que traiga el juego violento, mi hermana Jacqueline Faría, la jefa de gobierno, mi hermano Ernesto Villegas, que es el próximo alcalde metropolitano, y nosotros, en la alcaldía de Caracas, por cada juego violento, les vamos a entregar una bicicleta cero kilómetros. Aunque he visto por ahí algunos juegos violentos, pero de los quemaditos, mosca, quemaditos. Ah, no, ok, ese sí va a bicicleta. ¿Quién trajo juegos quemaditos? ¡Levanten los juegos quemaditos! Bueno, también les sale bicicleta a quien haya traído juegos quemaditos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con eso? Con esos juegos violentos los vamos a destruir, para que no tengamos ninguna forma de alentar a la violencia. Quiero felicitar a sus profesoras, a sus profesores, a todos los que han venido haciendo un trabajo en las comunidades de Caracas. Son 1.355 actividades por la paz que hemos venido haciendo. Decir que estamos por la paz es lo mismo que decir te quiero. En lugar del odio que está en esos juegos, nosotros estamos diciendo aquí te quiero. Te quiero, Caracas. Quiero a mi familia. Quiero a mis hermanos. Queremos a nuestras niñas. Queremos a nuestros niños. Por eso estamos muy felices. Y vamos a tratar de no hacer muchos discursos. Ya yo me voy a callar. Hay bien como 8 discursos en el programa. ¿Ustedes quieren escuchar tantos discursos? Tantos no, ¿verdad? Vamos a aquella que nos diga una cosita y Ernesto. Y pasamos a... El cambalache. Te cambio el juego violento por una bicicleta. ¿Cómo están las niñas y los niños de Caracas? Hay una cosa que el alcalde dice que es que aprendamos a decir te quiero. A veces nos dicen, ay, no seas ridículo que estás diciendo te quiero. Claro, el capitalismo nos ha enseñado que las palabras de amor son pasadas de moda. Y Chávez nos enseñó que amarnos, amarnos los unos a los otros, así como nos dice la fe cristiana y todas las religiones, es lo que está de moda. Entonces vamos a practicar a decir te quiero a la una, a las dos, a las tres. ¡Te quiero, Caracas! Y nos miramos así a los ojos. Y nos miramos una a la otra, así nos miramos y nos decimos, te quiero, Jorge, te quiero, Ernesto. ¡Te quiero, Caracas! ¡Te quiero, Caracas! Y para ese te quiero, tenga sentido, tiene que ser que desechemos de nosotros todo lo malo. Y una de las peores cosas que tenemos es que ahora los niños y las niñas están con los párpados siempre para abajo. Uno trata de verle los ojos a los niños y las niñas y los tienen para abajo. ¿En qué? En un videojuego. Peor aún, peor aún, peor aún, en un videojuego como esta basura. Enseñen la basura que tienen en las manos. Eso es basura, porque son juegos para matar, para enseñar a matar. Y como aquí lo que queremos es amarnos, los vamos a tirar todos a la basura. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! Hay una cosa que dijo nuestro presidente Maduro. Hay una cosa que dijo Chávez y que nuestro presidente Maduro repitió. En estas escuelas de Venezuela, y nosotros decimos en estas escuelas de Caracas, ya está estudiando con canaimitas, con libros, con morrales, con ciclovías y con bicicletas, el próximo Chávez y la próxima Chávez de Venezuela. ¡Aplausos! Bueno, yo soy Chávez y ustedes... ¡Chávez! ¡Todos somos Chávez! ¡Todos somos Chávez! ¡Todos somos Chávez! ¡Todos somos Chávez! ¡Vamos, Ernesto! ¡Chávez! Bueno, buenos días. ¿Dónde están las niñas? ¡Buenos! ¡Hasta la vida! ¡Buenos! 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 ¡Miren! ¡Buenos! ¡Buenos niños y niñas! Venezuela, que es nuestro país, ¿verdad? ¡Buenos niños y niñas! ¡Buenos niños y niñas! ¡Buenos niños y niñas! ¿Ustedes juegan al béisbol? ¿Les gusta el béisbol? ¿Y saben que hoy comienza el béisbol? ¿Dónde están las caraquistas? ¿Dónde están los magallaneros? ¿Dónde están los de los tiburones de la Guaira? ¡Caracas para todo el mundo! ¡A rugir los leones y las leonas! Bueno, yo me callo. Vamos a pedalear, pedaleemos hacia el futuro. Niñas y niños de Venezuela, niños y niñas de la patria.